Hola amigos, acabamos de ver 5 lobitos de Alauda Ruiz. Y bueno, no sé a ti Sergio, a mí me ha flipado, me ha encantado. Es una historia muy personal y a Sergio le ha gustado un poquito y es algo muy importante. No, un poquito no, me ha gustado un montón. Lo que pasa es que se sufre mucho viendo la película. Pero también te ríes. Bueno, hay momentos que lo necesitas, porque si no sería ya sofocante. Yo, incluso con esos toques de humor, he estado toda la película llorando. Incluso me planteé salir ya cuando se acercaba el final. No queremos hacer un poco de spoiler, pero bueno, un drama, un dramón. A ver, yo he salido del cine, nada más salir he tenido que llamar a mi abuela. Es una película sobre las relaciones familiares, sobre una mujer que es madre primeriza y le sobrepasa el hecho de tener un hijo y de cuidar de él y necesita volver a casa a sus padres para que ellos le echen un cable. Una chica de 35 años, pero que al parecer ha vivido siempre como en una burbuja y en un momento decidió con su pareja tener un niño. Decidió, ¿no? Tampoco se llega a hablar si lo decidieron ellos. Pero bueno, entre los dos dijeron, ¿por qué no tenemos un niño? No nos va a cambiar demasiado la vida, pero luego resulta que sí, que ella se agobia muchísimo y al final como que acude un poco al refugio con su familia. Una chica joven que al final no ve la vida sin poder trabajar en esa sociedad de la productividad en la que estamos, en la que coexistimos y no sabe cómo dedicarse, o sea, no es capaz de dedicarse a su hijo. Bueno, lo hace porque no le queda otra, pero hasta eso le da ansiedad. Es una peli en la que no paran de ocurrir cosas durante toda la película, por eso decía Sergio que al final es un poco complicado de cara a lo estás pasando mal, pero que al mismo tiempo tiene su espacio para la risa por diferentes chascarrillos que hemos vivido en la familia, con las parejas, un humor... Es que no se le puede coser humor. Yo no veo tanta comedia. Pero en el cine la gente se reía, o sea, no es una pena que lo puedas pasar tan mal a pesar de lo que está ocurriendo. Tienes que tener como ese un poco alivio, ¿no? Tienes esos momentos que en realidad no son de comedia, pero que dentro de lo cotidiano y dentro del drama que sucede en la película, de la situación que tampoco podemos contar demasiado... Queda muy orgánico, es muy natural. Sí, sí, es como... Recurrimos mucho al término retrato, ¿no? Es un retrato familiar, es casi rollo documental y se trata desde lo cotidiano, ¿no? Es todo muy cotidiano, no se le intenta dar ninguna épica, es todo muy natural, muy... Y por eso yo creo que el público conecta mucho con la película. Y bueno, ¿qué más podemos contar? Pues que los actores están maravillosos... Están muy bien. Susi Sánchez, Laya Costa, Miguel Bustamante... Todos, de diez, han trabajado para hacer la película, todos ellos primero creando escenas que no ocurrían en la película, pero de las que sí que hablaban, para poder crear ese ambiente familiar y parecía una familia. La propia Laya Costa, acaba de ser madre primeriza, hablaba de cómo su experiencia la había valido para eso. Y el propio Miquel Bustamante, cuando coge al bebé por primera vez, la cara de terror era real, porque él no es que sea padre primeriza, es que no ha sido padre y tenía miedo de que el bebé se le cayese. Y bueno, hay un mensaje muy importante en la película, que digamos que es un poco el leitmotiv de que nosotros no elegimos la vida, que hay muchas vidas que nos gustaría vivir o que tenemos ahí la opción de... Pero las circunstancias hacen que tú no las puedas elegir. Claro, pero al final nos toca la vida que nos toca, ¿no? Y como muchas veces, añorando lo que no tenemos, no nos damos cuenta de que de esos momentos de felicidad, ¿no? Con nuestra propia familia, sobre todo. Y también lo decía mucho en la rueda de prensa, el tema de que se trata el tema de los sentimientos, de las relaciones familiares muy del norte, ¿no? Como gente que no exterioriza, que no habla, que no expresa sus emociones, ¿no? Muy del norte, del centro de Madrid, también te digo. Bueno, sí, de Madrid para arriba. Y no, y que si tu madre ha sido una forma, al final no queremos ser como nuestros padres, pero al final siempre algo se nos queda por esa relación que hemos tenido. De hecho, por eso el título, y yo lo vi muy claro al principio, lo de Los cinco lobitos, que es una canción como... De cuna. De cuna, que tiene, o sea, no sé de dónde viene o el origen, pero en un momento de la película, al principio ella se la canta, está desesperada porque la niña no para de llorar, le canta la canción, que no sabemos de dónde la hemos aprendido y en un momento más adelante... La propia madre se la canta a la nieta. Claro, la propia abuela se la canta a la nieta, entonces, y está ahí la madre, está Nadia observando y se da cuenta de eso, que realmente nosotros somos como el legado de nuestra propia familia, aunque reneguemos de ella, pero al final nuestra familia nos define. Completamente, hagas lo que hagas, aunque tengas una vida completamente diferente a la de tu madre, al final acabas siendo como tus padres, no tienes por qué ser madre o padre. Y nada, ahora al salir de la película terminas destrozado, al menos en mi caso, pero bueno, vamos a ir ahora a ver una comedia para quitarnos un poco el mal cuerpo y hablar con nuestros familiares y replantearnos la vida, porque la verdad es que la peli te remueve algo en el interior, y eso está bien de ir a ver cine que tenga un mensaje que te diga algo o que te evoque algo. Así que nada, id al cine y si queréis seguir viendo críticas del Festival de Málaga lo tenéis en el canal de Amantes de Uyuni. Adiós. 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 Adiós.